hola chicos se acerca halloween para celebrar esta época tan maravillosa os vamos a enseñar un tutorial super 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 fácil que seguro os va a encantar queréis empezamos y para esto necesitamos una paleta normal y corriente también vamos a utilizar unas pestañas poquitas estas con el pegamento luego vosotros podéis utilizar cualquier cosa un rímel máscara pestañas o un ejercito que tengáis todas las pestañas lo que queráis pero yo para darle un toque más chic voy a utilizar las pestañas y también para que se queden más bonita voy a utilizar el rímel y un rizador de pestañas y a mí me encanta este pinta caras porque nos encantan los colores y es profesional y nada más un vasito también vamos a utilizar bases y correctores yo voy a utilizar estas dos bases porque las tengo que juntar entonces voy a coger esta de make up revolution y esta de reino de london que te deja un acabador de la piel super bonita para juntar estas dos bases voy a utilizar esta cosa de plástico obviamente no es profesional sirve para esto pero me gustó porque viene bien puedo juntar de todo entonces vosotros podéis utilizar también una algo que tengáis como para juntar la base y también voy a utilizar este corrector de make up revolution que también me encanta para esto también necesitamos algunas flechitas también vamos a utilizar para las cejas fumadas sombras yo voy a utilizar este lapicito y para fijar todo el maquillaje este spray fijado eso es todo lo que podemos necesitar si ya queréis darle algún toque más guay lo podéis hacer a vuestra manera así que ahora vamos a empezar con tu tarea le voy a poner está bien amiguita es de la mini nos encanta porque es súper bonita ese se lo voy a poner es un paso que os lo recomendamos lo primero que vamos a empezar es haciendo las cejitas con el lapicito entonces vamos a empezar obviamente yo no estoy experta en el maquillaje ni nada por el estilo pero si me divierte mucho lo paso bien pero también lo admiro porque a mí todo lo que tenga que ver con el arte me super encanta así que por favor no me gusteis por como me salga porque yo no soy experta y soy profesional para estas cosas oye mirad como me quedaron las cejas me quedaron super bonitas es que mi hermana tiene unas cejas súper bonitas a mí me encantan las cejas de mi hermana pero la de ella está más bonita me encanta su forma de las cejas porque para hacer las cejas me hace falta como ponerse la más gorda porque la tiene ella gordita y me encanta me encanta ahora voy a corregir con la base esta de rimel porque el corrector de makeup revolution es en el tono de uno o sea el más blanco que he conseguido entonces eso lo voy a utilizar para las sombras porque si pongo un corrector demasiado blanco aquí se me va a ver todo esto blanco y se va a quedar reis y voy a echarlo aquí en donde os dije voy a coger una brochita y voy a coger esta que es de wet and wild que tal voy a mandarme cosas van que yo no sé tanto yo de la edad sin que no entiendo nada veis que esta base es como más clarita entonces al ser más clarita no se transparenta tanto como no estoy haciendo cejas orgánicas voy a corregirle también por arriba perdón chicos es que como se lo estoy haciendo a mi hermana tengo que intentar colocarme bien si no las cejas me sale todo chuchurrilla ahora voy a hacer la otra vez detrás de detrás de cámara bien he terminado las cejas la hora con este corrector de makeup revolution en el tono de uno le vamos a echar un poquito los ojos los ojos cerraditos chicos de verdad que a mí me ponen muy contenta hacer estos vídeos porque a mí me encanta el maquillaje el maquillaje es como un arte entonces todo lo que tenga que ver con el arte me encanta porque hay maquilladores súper súper buenos que yo admiro con todo mi corazón con toda mi alma como jasmillet doll roxy bella jeffree star james charles me encantan ahora estoy viendo muchísimo jasmillet doll porque me super encanta jasmillet doll te amo y tú la cabeza siempre va tirándose a pelis rojas y se emociona a carla valentina también me encanta carla valentina la amo la amo la amo saca más vídeos de youtube que ya me los he visto a todos ahora vamos a utilizar la paleta esta que es súper grande la cachona la me cara qué bonita vamos a utilizar con esta brochita y vamos a coger el escritor y empezamos a hacer con movimientos circulares difuminando un poquito por arriba para que quede más bonito mirar ya se tiene que tirar para las cámaras del mes de la cámara como veis por arriba está como difuminado y ahora por aquí abajo volvéis a darle otra capita pero difumináis como para acá por arriba también tiene que quedar con un difuminado pero no vamos a utilizar otras sombras solo ahora con un poquito de corrector con la brochita de wet and wild que la tengo aquí vamos a corregir con la base que me he utilizado antes yo este look lo quiero hacer en forma picuda o sea en plan así pero si vosotros lo queréis hacer con la sombra redondita también ahora le voy a poner la pestaña pastiza y hago el otro ojo detrás de cámara y os enseño como se le ha puesto ya le hemos echado la base y estaba aquí haciendo la nariz y se me había olvidado que tenía que seguir con el tutorial como me centré en algo como que ya 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 me perdiste ahora viene lo fuerte viene lo fuerte voy a utilizar esta brochita vamos a coger de vuestra paleta que tengáis venís y vamos a hacer aquí así una cosa así tranquilos que va a quedar bien entonces cogemos y traemos para acá y marcamos la barbilla bueno como sabéis yo no soy experta en esto entonces obviamente no me va a quedar tan bien como las profesionales pero miren si me gusta como quedó ahora para dar un poquito un toque así pero wow vamos a coger el corrector y echamos por aquí para que quede blanco lo difuminamos con una esponjita y así al listo vamos a utilizar el pintacaras ahora sí voy a utilizar también la brochita y vamos a hacer una línea aquí en toda la parte del labio y ahora voy a ir haciendo como los dientes como no hay mucha iluminación al final del vídeo os voy a enseñar como ha quedado vais haciendo rayitas pero onduladas ahora vamos a rellenar con blanco voy a coger esta brochita y después voy a coger blanco así es como quedaría y ahora ya viene lo último que son los labios y se los voy a pintar de negro con una brochita como esta yo voy a utilizar esta vamos a coger el negro y bueno hasta aquí el vídeo de hoy así que antes de terminar os voy a enseñar unas tomitas y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya cantado el maquillaje de mi hermana y bueno no os olvidéis suscribiros dale a like dale a la campanita y compartidlo con todos vuestros amigos muaah buah y y Gracias por ver el video.